¿Y conviene unir todas las elecciones que están próximas? Veamos cuál es la opinión del director con Alberto Caminero. Buenas noches, director. Gracias, Elianta Quintero. Buenas noches. Las elecciones municipales, a celebrarse el 16 de febrero del próximo año 2020, costarían a la Junta Central Electoral más de 5 mil millones de pesos, según cálculos del organismo electoral. La Junta se maneja para este 2019 con 2 mil 100 millones de pesos, destinados exclusivamente para los asuntos preelectorales, de ahí que sería un alivio para el país que las elecciones pudieran ser unificadas para mayo del año próximo. Esa suma astronómica es una locura si tomamos en cuenta que tres meses más tarde el Estado volvería a gastar un poquito más en los comisos para elegir el presidente de la República y a los legisladores. Pero lo que es peor es que tres meses después de distancia entre unas y otras elecciones serían insuficientes si tomamos en cuenta el referente de las impugnaciones en la mayoría de las 3 mil 849 plazas en los 158 municipios y se suman los más de mil regidores. La Liga Municipal Dominicana, los ayuntamientos y otros muchos sectores apoyan esa posibilidad, aunque algunos mantienen mutis por la amenaza latente de una reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial. Que los comicios sean el 17 de mayo del 2020 favorece más que dañar y hasta la Junta Central Electoral pudiera hasta cambiar la fecha de las primarias del 6 de octubre de los partidos políticos. Buenas noches.